El 2 de marzo de 2011 a la 1.50 de la tarde, la tierra se estremeció con fuerza en Córdoba y Urabá. El sismo, de 5.5 grados en la escala de Richter, tuvo como epicentro Necuclí, Antioquia. Por la cercanía con la zona costanera cordobesa, el temblor sacudió a varias localidades. El meridiano de Córdoba llegó hasta Canalete, uno de los municipios donde el sismo se registró con más intensidad. Habló con sus habitantes, quienes apenas empezaban a recuperar del susto. Todos relataron cómo vivieron el temblor. Hace más de 10 años no vivía en un remesón como el registrado el 2 de marzo. Sí, sentimos cuando la tierra abajo se impresió y nosotros salimos corriendo para afuera. Estaba sentado cuando yo sentía que el tronco se movía, pensé que era que aquí lo estaba moviendo, pero ni idea que era un temblor. Cuando salen las señoras allá adentro, ella dice, no, un temblor ya, entonces que yo vengo acá en cuenta. Yo dije, no, entonces realmente porque todavía se sintió un poquitito ya. Pues es algo imprevisto que uno no espera y asusta mucho, bastante. ¿Qué harán asustado? Bastante y el remesón fue fuerte. Gracias a Dios fue cuestiones de 20, 15 segundos más o menos, pero fue bastante fuerte, bastante.